Es temporada de premios y en vísperas de la entrega número 95 de los Oscar, en Foro 4 no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con un cineasta que es orgullosamente sonorense y cuyos trabajos han sido nominados al tan codiciado Premio de la Academia. Nos referimos al productor y guionista Gastón Pavlovich, responsable de producir películas como El Estudiante, Silencio o El Irlandés, y quien dedica unas palabras a todos aquellos jóvenes que aspiran en algún día convertirse en cineastas. Paciencia, mucha disciplina, es un muy largo camino en el mundo del cine, es muy largo, no tiene fin, pero tampoco tiene punto de inicio exacto, los que realmente se apasionan por el cine y por proyectar contenido, nuestras ideas y nuestra creatividad, para que una audiencia pueda ver eso, no es de un día para otro, pero es extraordinariamente satisfactorio. Paciencia, pero no dejar de hacerlo, no dejar de intentarlo. Gastón Pavlovich nos responde si acaso tiene un proyecto en puerta para realizar pronto. Estamos todavía en la etapa de desarrollo, yo en mis proyectos le dedico mucho tiempo a los guiones, a la historia, a preparar el proyecto, para que cuando ya empecemos a filmar, ya esté todo al fregazo, que esté todo bien. Y entonces ahorita estoy en eso, en varios proyectos, pero en la parte de desarrollo. ¿El director? ¿Puedes decir? No, todavía no, fíjate, todavía no, porque estamos todavía desarrollando los proyectos, en un caso ya está el director, pero no está el contrato, y en los otros casos todavía estamos en el guión. El guionista y productor originario de Agua Prieta Sonora nos comparte cuáles son el tipo de historias que más le gusta llevar a la pantalla grande. Pues son tres o cuatro proyectos los que estamos trabajando simultáneamente, y a mí siempre me gustan las historias que hablen de personajes que han existido, que nos han dejado mucho a la humanidad de alguna u otra manera, ¿no? En las artes, en la economía o en la política, y los proyectos que traigo generalmente tienen que ver con este tipo de personajes.